Comenzó el conflicto por una decisión terminante de la anónima que intenta una vez más, nosotros fuimos pacíficos, le demostramos que tenemos intenciones de sentarnos en una mesa de diálogo a buscar una salida. La anónima, como es ya típico de ellos, es decir, es lo que hay, premios, y es esto, y no hay más. Nosotros le reclamamos los días, dejaron de pagar algunos salarios de compañeros que me acompañan, cosa que lo vienen haciendo desde hace 12 años, y arbitrariamente dejaron de pagarles. Y no quieren sentarse en una mesa de diálogo para nada, ello es o aceptar lo que nosotros decimos o no hay más nada. Así que en el día de ayer, 14.30 horas, se tomó la decisión de reactivar las medidas de fuerza, haciéndolo responsable al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, porque realmente es una anarquía total el Ministerio de La Plata, realmente nos quedamos asombrados de la anarquía, que no le interesa nada. Es lógico, la anónima, Brown y los asociados son parte de este gobierno corrupto, que lo único que quiere es sacarles los derechos a los trabajadores. Bueno, estamos evaluando, le dimos la oportunidad al Ministerio de La Plata de sentarse en una mesa de diálogo, la empresa hizo y dijo lo que quiso, pero también dejamos y lo hacemos responsable de los 650 trabajadores que en esta planta hay. La empresa aduce que tiene, bueno, problemas financieros, que la situación está mal. No se entiende el problema financiero, porque la empresa, la anónima, hoy está abriendo un supermercado en la provincia de Buenos Aires, fue gratificada, diría yo, por la Secretaría de Comercio con 50 millones de pesos y sigue mintiendo. Hay una realidad. Entonces, el Ministerio hoy tiene la decisión de solucionar este conflicto. Y este conflicto se soluciona cuando el delegado del Ministerio de Trabajo de La Plata, el Secretario de Trabajo de La Plata, ponga lo que hay que poner arriba de la mesa, se deje de recibir los sobres de plata y le dé respuesta a los trabajadores. Para eso lo pusieron. Y este gobierno tiene que entender que puede caminar con la mano de los trabajadores, no directamente de los empresarios. Así que, bueno, todo va a depender, está todo en manos del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, del Secretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, para que lo resuelva. Así que, bueno, y la anónima tendrá que entender que no puede hacer lo que quiera. Sí, lamentablemente, por ahí se hablaba de otro gremio y hay algunos compañeros que estábamos hablando recién, pero bueno, hay algunos que quieren estar para el lado de la empresa. Bueno, esa es decisión de cada uno. ¿Ustedes van a seguir aquí para 24 horas? Vamos a seguir por el momento con un paro de actividades para que el Ministerio tome medidas. Se lo dijimos ayer, dejamos la nota. Yo acá tengo la nota ingresada a las 14.30 de la fecha de ayer que parábamos las actividades. Así que ahora es responsabilidad del Ministerio, este paro lo llevamos adelante y el Ministerio tiene la decisión para cambiar esta historia. Depende lo que ponga arriba la mesa. Y yo creo que tienen que dejar de negociar con los empresarios y este Ministerio tiene que volver a hacer lo que era. de empezar a hacer las audiencias como corresponde y que los empresarios no digan esto es lo que hay, no hay más, tomá o déjalo. Y bueno, la anónima amenaza que va a despedir gente, que está mal financieramente. Bueno, no están, son todos mentirosos. Así que bueno, quien te habla lo verifica y cada uno de los trabajadores. Ahora estamos esperando, al mediodía nos está llamando el Secretario General de la Pampa. Estamos mirando los papeles de la compra que hizo la anónima del frigorífico Pampas Naturales. A ver si figura los nombres de los señores Brown, por decir los señores. A ver si figura el nombre de importadores y exportadores de la Patagonia. Si es así, me dicen los compañeros de la Pampa, que estarían dispuestos a parar también las actividades de la Pampa y dejar de una vez por todas solucionado todo esto. ¡Gracias!